Bueno, yo creo que lo que dijo el señor Monedero fue la típica explicación en diferido, en la que no se nos clarificó el contenido de esos contratos que parece que son secretos y en el que tampoco se nos clarificó la situación de esa sociedad simulada. Por lo tanto, creo que todos los interrogantes están en pie. Hombre, comparar los incumplimientos del presidente del gobierno después de haber mentido a los españoles sucesivamente, un día detrás de otro, una mañana detrás de otra, de una legislatura para otra y a lo largo de toda la legislatura con cualquier otra cosa, me parece desproporcionado. En cualquier caso, creo que Pedro Sánchez llega en un momento excelente a este debate del Estado de la Nación con una alternativa a las políticas del gobierno, muy reforzado por los líderes europeos que estuvieron este sábado en Madrid y además creo que con una solución a la situación que se daba en la Comunidad de Madrid, que creo que es muy beneficiosa para la ciudadanía madrileña. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!